El Hospital Nacional de la Mujer celebró el Día de las Madres con el nacimiento de Glenny Azair, el primer bebé en nacer a las 0 horas con un minuto este 10 de mayo. Tamara Montoya, de 18 años, dio a luz a Glenny durante un parto vaginal y sin ningún tipo de complicación. El recién nacido pesó 2.850 gramos. Una madre que nace sana con un bebé en excelentes condiciones y que tuvo un peso de 2.850 gramos. Es una madre sana y como yo le decía, creo que este es el precio y es el premio mayor del esfuerzo. Entonces tenemos este bebé que pesó 2.850 gramos, el niñito de Tamara. La madrugada de este 10 de mayo también nació Emily Fernanda con un peso de 3.560 gramos y nació a la 1.43 de la madrugada. La madre Guadalupe Hernández no presentó complicaciones durante el parto, el cual fue día vaginal. Doña Lorena Guadalupe Hernández Girón es una paciente de 29 años, es su cuarto embarazo. Este niño nació de 37 semanas un día y pesó 3.560 gramos. Es una bebé hermosa, de cachete a cachete. Las madres de ambos bebés recibieron un presente por parte del hospital y expresaron sentirse felices con la llegada de sus hijos. Contenta y sorprendida también. ¿Por qué sorprendida? No sé, porque me faltaba todavía para que naciera. Y tenerlo este día es algo inesperado. ¿Y que nació bien sanito y bien bonito? Sí. Pero esta fecha es muy importante. Jamás me esperaba que nacieran este día, pensé que iba a nacer otro día menos esta fecha. Estoy muy contenta, agradecida con Dios. Doblemente especial para usted, por la niña y por el niño. Sí, sí, doble. Informó para la prensagrafica.com, Melissa Rivera.